De manera igual que tu corazón, de manera igual que tu corazón Con mis manos voy a ser un muñeco de madera Con el rostro igual que tu, para amarlo cuando quiera Y que no me diga adiós, cuando esté lleno de penas Como has hecho tu, como has hecho tu Yo de noche le hablaré, como, como si tu fueras Y a su lado dormiré, y le protegeré Igual que hacía contigo ayer De manera igual que tu corazón, de manera igual que tu corazón Con mis manos yo voy a ser un muñeco de madera Que me quiera de verdad Que me hable y no me mienta Y que si me ve llorar Y mis ojos no se secan Que me hable como tu, que me cante como tu Yo le enseñaré a decir Las palabras más bellas Las palabras que escuché Mil veces de tu voz Y que ya nunca más oiré De manera igual que tu corazón 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 De manera igual de tu corazón